Les damos una pista. Pronto se cumplirán 50 años de su fallecimiento. Un mito, un icono de la historia del cine. Una actriz reconocida que protagonizó películas para Billy Wilder, Howard Hawks, George Cukor o John Huston en títulos como La tentación vive arriba, Los caballeros las prefieren rubias o Vidas rebeldes. Pero este libro no habla ni de su vida ni de sus películas. Habla de su muerte. El psiquiatra forense José Cabrera viaja hasta el fatídico 5 de agosto de 1962. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron las últimas horas de la actriz? ¿Qué papel jugaron en todo esto los hermanos Kennedy? ¿Y de qué recursos ha echado mano Cabrera para su investigación? Las fuentes que un forense no periodista, que soy yo, ha utilizado para Marilyn son básicamente los archivos del FBI que se desclasificaron en octubre. El testamento de Marilyn, que está colgado en la web, se puede leer. La autopsia de Noguchi, que está también colgada en la red. Y después sus conversaciones con el último psiquiatra, doctor Grinson, que son un privilegio para un psiquiatra. Con esas fuentes no hay leyendas urbanas. Con semejante arsenal de información, el doctor ha sido capaz de trazar un concreto perfil psiquiátrico de tan conocida paciente. El perfil de ella, perfil psicológico o perfil psiquiátrico, es el de un trastorno límite de la personalidad. Es una mujer con una infancia destrozada, con una vida buscando siempre un padre y una madre, una conducta errática, una afectividad sin control, adicción al alcohol. Y esto, que suena a feo, denota lo que se llama en psiquiatría un trastorno borderline. Marilyn Monroe nunca trabajó con Hitchcock, pero sus últimos días los pasó bajo la atenta vigilancia de una asistente personal digna de las amas de llaves de su filmografía. Su nombre, Eunice Murray, sin duda el gran personaje a descubrir de este Marilyn Caso Abierto. Marilyn Monroe, que nunca logra morir.